En las últimas semanas, los anuncios gubernamentales sobre la construcción de grandes obras de infraestructura vial en Managua han creado grandes expectativas sobre el impacto que podrían tener en el desarrollo y reordenamiento de la capital. Se trata de la ampliación de la pista Juan Pablo II, una de las arterias viales más traficadas que cruza Managua desde Plásticos Rovero en la carretera norte hasta el kilómetro 7 de la carretera sur. El objetivo es convertirle en una pista de seis carriles, facilitando además el tránsito vehicular con la construcción de seis pasos a desnivel. El proyecto cuenta con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Europeo de Inversiones, que suman más de 230 millones de dólares en préstamos, más 20 millones del presupuesto nacional. El otro proyecto es la construcción de un nuevo anillo de circunvalación para conectar Nejapa en la carretera sur y carretera Vieja León con Ticuantepe en la carretera Masaya en un trecho de 16 kilómetros. Esta carretera, igual que la pista Juan Pablo II, forma parte de los planes de desarrollo de la ciudad concebidos desde hace más de dos décadas y las gestiones de financiamiento que se iniciaron hace dos años con entidades de Corea del Sur. Culminaron con un préstamo del Eximpact de Corea de 70.5 millones de dólares para la construcción de esta pista. Y para conocer sobre el impacto de esta nueva infraestructura vial que puede tener en el desarrollo de la ciudad, implicaciones en materia de urbanismo, vivienda, nos acompaña el ingeniero Ricardo Meléndez, constructor y también directivo de la Cámara de Urbanizadores Cadur. Buenas noches Ricardo. Buenas noches. Estas obras de infraestructura fueron concebidas hace bastante tiempo, han sido acogidos como una buena noticia el hecho de que van a poder realizarse. La cuestión es si hay o no un plan maestro de desarrollo de la ciudad de Managua. Se habla de una iniciativa que está siendo apoyada por el BID, de otra que está siendo apoyada por Japón. Ustedes como constructores, como urbanizadores, conocen un plan maestro, participan en estos diseños. Sí, efectivamente, ya hace un año, un par de años atrás, hemos venido trabajando con la alcaldía, junto con la cooperación japonesa, en el diseño de este nuevo plan urbano de Managua. Que sí, Managua siempre ha tenido un plan urbano, ¿verdad? Lo que pasa es que tal vez hasta ahora es que se ha venido perfeccionando en la medida en que Managua se está transformando en una metrópolis, ¿verdad? Este nuevo plan japonés que ya presentaron preliminarmente, hicieron una presentación preliminar, tiene cinco centros en Managua. Lo importante aquí es definir, hacer más accesible la ciudad para todos los ciudadanos que viven en ella y también a todos aquellos que viven en los alrededores que vienen a trabajar a Managua. El objetivo de este nuevo diseño es hacer una ciudad mucho más atractiva, una ciudad accesible, económicamente, de alguna manera distribuida, productiva, atractiva y resistente además a todo el tema del medio ambiente y en esa línea creo yo que es positivo este nivel de inversión que está teniendo la alcaldía alrededor de estas dos grandes vías que ya son necesarias. Managua ya la vivimos todos los días, el tráfico es insostenible, no ha habido inversión fuerte en infraestructura en los últimos años y se está obligando que la ciudad, la alcaldía, tenga que hacer este compromiso de invertir estos 250 millones de dólares que entendemos nosotros se van a licitar en los próximos meses. Ahora, ¿existe alguna iniciativa paralela para ampliar otros servicios? Por ejemplo, el transporte masivo, el transporte público. El exalcalde de Managua, Nicho Marenco, decía excelente estas obras de infraestructura, evidentemente las rotondas serán sustituidas por pasos a desnivel, se ampliarán las vías pero también crecerá el número de vehículos que circularán en esta y otras pistas. ¿Se va a hacer algo en relación al transporte público? Hay diferentes propuestas, no hay, entiendo yo que no hay financiamiento para eso, pero sí un gran paso y de volver, de hacer Managua accesible, atractiva, productiva, el sistema de transporte público debe de cambiar, debe de renovarse, el sistema actual está obsoleto, no solamente ya vimos el escándalo este con Uber, pues de que pone en riesgo la estabilidad del sector de transporte, esto es algo que nosotros estamos insistiendo en que debe trabajarse, va a requerir más tiempo obviamente, pero estamos comenzando con lo primero que es hacer una ciudad que sea más accesible a través de estas vías. Acordemos que aquí se ingresan al año 20 mil, se venden 20 mil vehículos todos los años y se venden 62 mil motos todos los años. O sea, y esto, en la medida que el país mantenga este ritmo económico, esto va a seguir creciendo, al igual que las viviendas que son alrededor de 4.500. O sea, lo que estamos viendo es un crecimiento económico en consumo, en vivienda y la infraestructura no está yendo, la inversión y la infraestructura al mismo ritmo, ¿verdad? Lo cual, eso ya nos pone en alarma, pues. Esto obviamente no es un caso, Managua no es diferente a otras ciudades del mundo, sucede en todos lados del mundo, que la ciudad crece más rápido que la infraestructura. Vamos a hablar en un momento sobre el tema de vivienda, pero ahora, vamos a la pista de circunvalación, esta que uniría Nejapa con Ticuantepe en la carretera a Masaya. Hace como dos años se habló y se empezó a discutir, incluso públicamente, de un trazado de esa ruta. Ahora se dice que la alcaldía ha estado negociando con algunos propietarios derechos de vía y que la ruta se está moviendo en distintos puntos. ¿Conocen ustedes, como urbanizadores, el trazado definitivo de esa carretera? Nosotros, como CADUR, no. Sí entiendo que se ha venido modificando la ruta inicial, precisamente por lo que acabas de mencionar, negociaciones de tierra, también por temas técnicos, dónde es más viable, dónde es más económico. Ya nosotros le hicimos un planteamiento a la alcaldía que nos haga una presentación por dónde va a pasar, porque en función de eso también nosotros queremos hacer una proyección de inversión. La tierra va a tender a subir de precio. Últimamente, ahora, se escucha en tierra ya hablar de 200 dólares la vara, 300 dólares la vara, ya es algo natural. Cuando hace tres años atrás, cuatro años atrás, eso era absurdo mencionar 200 dólares. Entonces, este tipo de inversiones inmediatamente va a generar más especulación en la tierra y para nosotros, que es nuestro quehacer, es importante ya hacer proyecciones. Esa pista tiene implicaciones sobre las regulaciones del desarrollo de la ciudad en relación a dónde se puede construir, cuáles son las zonas de amortiguamiento. Hay versiones que indican que en torno a ese trazado se establecerían límites. Es decir, a partir de este punto no se pueden hacer nuevas urbanizaciones. Hay preocupaciones y discusión sobre la fuente de agua, sobre la protección de la cuenca de Managua. Es que este nuevo plan de urbanismo que se hace con la cooperación japonesa, el objetivo es identificar en qué áreas podemos densificar, en qué áreas hay que promover la densificación, en qué áreas no se debe construir absolutamente nada, por temas ambientales, hasta dónde debe llegar la ciudad, por un tema que sea accesible, que sea atractiva, que sea viable. ¿Por qué? Porque es más costoso, en la medida que la ciudad sigue creciendo, se hace más costosa la infraestructura. Y es correcto que se pongan límites. O sea, la ciudad no puede seguir creciendo desordenadamente o albedrío, como diríamos por ahí. Y sí, entiendo yo que parte de esa política es definir a través de esta pista, a partir de ahí no seguir creciendo y de ahí para acá comenzar a densificar. Y lo que ya está construido, eso no se puede tocar. No, pero no se puede. Pero también esos nuevos centros de Managua, esos cinco centros de Managua, también va a haber un cambio de uso de suelo. Un cambio de uso de suelo, es decir, va a cambiar ahora cuánto ya ahora promover la verticalidad, que eso es algo que hasta ahora ya comienza a tener más auge. Hemos visto que hay siete u ocho edificios en construcción paralela ahorita, alrededor de la Yampulgeni, la Centroamérica, son ocho edificios. ¿Edificios para uso comercial o también para vivienda? Todas las oficinas, todas las oficinas. Y eso no incluye el que está haciendo Bampro en la matriz central. Yo creo que esto evidentemente es lo que está poniendo una gran presión en un área muy densa y muy pequeña, que ahí si no va acompañado de una inversión en vías, va a generar tráfico enorme y todas las dificultades que se generan en pulos en ciudades. ¿Cómo se lee estas inversiones desde la perspectiva de los constructores, de las empresas nacionales de construcción? Ejemplo, la pista de circunvalación son fondos coreanos, serán licitados para empresas coreanas. ¿Estas empresas extranjeras subcontratan empresas nacionales o ellos, digamos, lo distribuyen ese paquete en pequeños grupos? Esa es una preocupación que nosotros ya hemos expresado, Alcosep también, lo hemos, internamente y también con la alcaldía, que nosotros como empresas nacionales queremos participar en la construcción de este proyecto de 250 millones de dólares. Que el condicionamiento de licitación no excluya nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque dentro del condicionamiento se pueden establecer unas condiciones muy duras o fuera de nuestro alcance. Y una de las grandes ventajas de que la empresa nacional construya, así como estamos haciendo el estadio, es de que todos los fondos quedan en Nicaragua y no salen del país. Pero, por ejemplo, la cooperación japonesa, que ha hecho enormes inversiones en infraestructura en puentes, ¿subcontrata a empresas nacionales? No. Ellos contratan, licitan con empresas japonesas que subcontratan a empresas nacionales. ¿Verdad? Pero ahí hay... ¿Y la experiencia con las empresas coreanas? No hemos tenido. Nuestra experiencia, particularmente nuestra empresa, es con empresas japonesas, que es interesante porque aparte de generar trabajo, pero también te trasladan tecnología y forma de trabajo, disciplina constructiva, supervisión. Entonces, que también eso agrega valor a nuestra propia operación, organización. Pero con las coreanas nosotros no hemos tenido experiencia y ya pedimos de nuevo, pues como te decía anteriormente, le pedimos a la alcaldía que nos hiciera una presentación para nosotros prepararnos. Hay capacidad de las empresas locales, a través de un consorcio, que ya lo hemos venido hablando, de poder construir esos 16 kilómetros que mencionás. Eso no es un proyecto fuera de nuestra dimensión, al igual que la otra de la Juan Pablo. En este proceso de reordenamiento de Managua, obras de infraestructura, organización urbanística, definición, planeamiento de nuevos centros, ¿cómo calza dentro de esto el desarrollo de vivienda? El gobierno ha dicho que este año hay una prioridad relacionada con el tema de turismo, por el otro lado, el tema de la construcción de vivienda. ¿Hacia dónde apunta y cuál es la meta este año? Pues nosotros, se hicieron dos cosas importantísimas en diciembre. Aumentamos el techo de la vivienda de interés social a 23 mil dólares y logramos que viviendas de estas 32 mil tengan un beneficio al subsidio de la tasa de interés. Esto nos está proyectando que podamos construir unas 6 mil casas de este año y ya el gobierno está disponiendo de fondos para lograr tener esos bonos a la prima que va a permitir que estas familias puedan comprar esas viviendas de interés social. Nosotros estamos convencidos de que este año, estos próximos dos años, van a ser importantísimos el tema de vivienda. ¿Estás hablando de construcción o nuevas urbanizaciones enfocadas exclusivamente en Managua o en diferentes partes del país? No, ya la capacidad instalada de terrenos urbanizados ya está. Hay alrededor de 25 mil viviendas si sumamos todo lo que está en terrenos con permisos, sus debidos permisos, urbanización, etc. O sea, lo que está es explotar lo que ya está hecho. Y tenemos también el beneficio, yo no diría beneficio, el acompañamiento de los bancos que ya creen en el sector, están convencidos de que es un sector totalmente rentable, entonces también contamos con los fondos para poder llegar. Pero te preguntaba, ¿eso está centralizado en Managua o está en otras ciudades? No, eso está, bueno, Managua representa el 60% de la población, pero eso está, tenemos proyectos en Chinandega, en León, en Matagalpa, en Ginotepe, uno en Granada, uno en Masaya, o sea, ya estamos logrando salir de los departamentos, lo que pasa es que tienen características distintas y la demanda también es distinta, la demanda es más pequeña, también las capacidades, por un tema de ingresos, pues tienen menores ingresos, y también la capacidad de los mismos bancos técnicas, porque los sucursales, el equipo técnico en cada una de las sucursales, es menos, está menos familiarizado con el financiamiento de vivienda, y eso hace más lento el proceso, pues Perón. Para volver al inicio de esta conversación, ese plan urbano, ese plan maestro de Managua, del que se habla, ¿en qué momento estará concluido? ¿Será objeto de conocimiento de toda la ciudadanía, de un debate nacional? Pero bueno, ustedes CADUR participan en eso, pero la mayoría de la gente pregunta y quiere conocer más información sobre esto y no tiene manera de participar. Bueno, entendemos nosotros, y en esos foros en los cuales la alcaldía nos invita a participar, que igual invita a la Cámara de Construcción y a diferentes sectores ambientalistas, etc., de que esto es, pues, de alguna manera de opinión pública, pues. Entiendo yo que este año es la entrega de ese documento definitivo y su implementación va a ser en los próximos años. Nosotros ya, como estamos participando muy de la mano con la alcaldía, lo que estamos pidiendo es mayor incidencia, pues. Que somos, además, los que vamos a utilizar esa nueva normativa que se va a hacer en esta nueva Managua, pues. Pero sí creemos que a partir de este 2017 va a cambiar la forma en cómo la regulación de Managua va a comenzar a operar y que eso va a generar, creo, muchísimas oportunidades no solamente para las inversiones internacionales, sino para los de afuera. Gracias al ingeniero Ricardo Meléndez, vicepresidente de la Cámara de Urbanizadores Cadur.